Bienvenidos a Cinderama 91. Como es de costumbre, te traemos los estrenos que tiene preparado Netflix para el mes de junio. Ten en cuenta que siempre iniciamos con nuestras series recomendadas y a la mitad de nuestro video encontrarás las películas. En el caso que creas que te has perdido de algún estreno importante del presente año, visita nuestro listado mejores series y películas de Netflix 2019. Antes de empezar, te recomendamos que si aún no lo estás, te suscribes a nuestro canal y activas la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Sin más preámbulos, empecemos. Abrimos el mes con la quinta temporada de los 100, que estará disponible a partir del 1 de junio dando continuidad al drama de ciencia ficción estadounidense, el cual nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que son exiliados a vivir en lo que queda del planeta tierra después de una guerra nuclear, teniendo que aprender a sobrevivir y descubrir los secretos de estar del apocalipsis que casi acaba con toda la humanidad. Una excelente serie juvenil, que resulta ser una de las más vistas en la plataforma, y recomendamos para todos los amantes del género que aún no le han dado una oportunidad. Seguimos con quintas temporadas, esta vez hablamos de Black Mirror, que para el 5 de junio nos trae una nueva entrega de su drama de ciencia ficción, que promete ser otra joyita como sus temporadas anteriores. Las cuales de manera ontológica nos cuentan diversas historias, en las que el uso despreocupado de la tecnología resulta ser el gran problema de la humanidad. Otra excelente serie del catálogo de Netflix que seguro te enganchará. Cambiando un poco de género, la plataforma de streaming trae para el 13 de junio un nuevo estreno, que tiene como nombre Jin, una serie de drama sobrenatural que centra su argumento en un grupo de adolescentes, cuyas vidas se ven afectadas cuando una figura espiritual aparece frente de ellos, en la antigua ciudad de Petra. Su misión será ser hasta lo imposible para que este misterioso ser nombrado Jin, no destruya el mundo con su gigantesco poder. Esta producción de procedencia árabe es toda una apuesta por parte de Netflix, quien se arriesga de nuevo con diversos productos audiovisuales. Esperemos que la serie sea de buena calidad narrativa y cinematográfica, para que los usuarios de la plataforma no se lleven una excepción. Finalizamos nuestro apartado de series con la segunda temporada de Dark, la cual estará disponible a partir del 21 de junio, dejándonos muy claro que este mes será uno de los más aplaudidos por los amantes de la ciencia ficción, ya que el cierre de la primera temporada fue enigmático y su segunda entrega nos promete develar diversos secretos acerca de los viajes en el tiempo y el futuro distópico, al que ha llegado su protagonista en busca de respuestas. Para quienes no hayan visto esta excelente serie se la recomendamos, ya que poco a poco se ha ido ganando el lugar que se merece entre su público objetivo. Y no es para menos, ha demostrado contar con todo lo necesario para acreditarse como una de las favoritas de Netflix y sus usuarios. Llegamos a nuestras películas recomendadas y te aconsejamos tomar apunte, ya que para junio hay bastantes títulos muy prometedores. En primer lugar tenemos a Miedo Profundo, una película de drama y suspenso estadounidense del 2016, que estará disponible a partir del 1 de junio, la cual nos cuenta la historia de una joven que tras la muerte de su madre decide viajar a una desolada y secreta playa en Baja California para practicar surf, pero durante el transcurso es atacada y herida en una pierna por un tiburón blanco. Ella logra permanecer fuera del agua, pero deberá enfrentarse a su depredador si aún quiere llegar a la costa, que se encuentra a 180 metros de la roca en la que está. Para el 7 de junio tenemos a Ian Mother, un trailer de ciencia ficción estadounidense original de Netflix, protagonizado por Hillary Swank, que nos cuenta la historia de una adolescente que es criada bajo tierra por un robot diseñado para repoblar la tierra después de un evento de extinción. La inexplicable llegada de una mujer amenazará este vínculo, cuestionando todo lo que se le dice a la niña sobre el mundo exterior. Ella comenzará a explorar la naturaleza del robot y descubre la verdad de la gran misión de su madre artificial. Cambiando un poco de estética y género narrativo, encontramos a Elisa y Marcela, un drama español original de Netflix basado en una historia de la vida real. La película centra su argumento en dos jovencitas, que se conocen en la escuela donde trabajan. Lo que comienza con una gran amistad termina en una relación amorosa, que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la envían al extranjero unos años. A su vuelta el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Sin embargo, ante la presión social y las habladorías, ambas deberán trazar algún plan. Seguimos con Misterio a Bordo, una película de comedia y misterio original de Netflix, protagonizada por nada más y nada menos Adam Sandler y Jennifer Aniston, que estará disponible desde el 14 de junio y nos cuenta la historia de un oficial de publicidad de la ciudad de Nueva York, que finalmente lleva a su esposa a un viaje europeo, largamente prometido. Pero un encuentro casual los desviará de su camino, asistiendo a una reunión familiar íntima en el superyate de un anciano millonario, el cual será asesinado y los convertirá en los principales sospechosos. Para el 28 de junio llega Chaff, un thriller de acción y crimen protagonizado por Samuel Jackson, que nos cuenta la historia de un detective de la policía de Nueva York, que es requerido por investigar el asesinato racista de Trey Howard, cometido posiblemente por Walter Wade Jr., hijo de un magnate inmobiliario. Chaff conoce a una posible testigo del crimen, pero ella desaparece enseguida y no es posible encontrarla para el juicio. Así que a pesar del arresto de Wade Jr., este es liberado inmediatamente y entonces escapa a Suiza, donde empieza la persecución por la verdad y las evidencias. Terminamos con un estreno que está programado para el 30 de junio. Su nombre es No Respires, una película estadounidense de terror y suspenso, que centra su argumento en un grupo de ladrones que pretenden robar el dinero de un hombre ciego y entran en su casa para realizar el atraco, pero descubren que el hombre guarda un secreto terrible y lo que parecía un atraco sencillo se termina convirtiendo en la peor pesadilla de sus vidas. Hasta el momento es todo el más esperado de la plataforma de Netflix, pero antes de terminar aquí te dejamos el resto de estrenos que llegarán a lo largo de junio, para que te prograbes una vez. Snow it off college kids are the bane of my friggin existence. I'm done working for the man and the name is Shat, John Shat. Let's do it right. Yeah! Oh! Sup. Sup. El sistema se rompió, y las personas se rompieron. ¡Esto no es jornalismo! No te cuenta de cómo lejos estás hasta que hay alguien que quieres estar cerca. ¡Charge! Todo lo que hago es para protegerlo. La madre no es lo que piensas. Ella me ha llevado toda mi vida. No, no sé qué ha hecho. Ellos me crearon, pero no puedo controlar. ¡Aquí va! ¡Fuera! Chicas, siento que me preparé para mañana para la prueba y que voy a ser una barrista con ustedes. Y vamos a alentar, juntas del equipo. ¡Segu ka, Marie! ¡Segu ka, Marie! ¡Mountain! ¡Tree! ¡Rabbit! ¡Locus. Y, por supuesto, downward duck. This is literally why we can't have nice things. I am Groot. What's up, Pikachu? Hey, Pikachu! I love you guys. I love you. Thanks for saving me. You saved me. I'm a baller. From my perspective, you seem to be awfully calm about everything. You're a tough nut to crack. We now live in a universe split down the middle. You gotta pick sides. If you're not a mind, you're gone. You're a tough nut to crack. To be continued... Gracias por ver el video.